Bueno, aquí están los teoremas del cateto y de la altura. El teorema del cateto dice que este cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa por la proyección de ese cateto sobre la misma. El otro es lo mismo, pero con este cateto. Este cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa por la proyección del cateto sobre la misma. Es decir, sobre la hipotenusa. Y luego el teorema de la altura es que la altura al cuadrado es igual a cada uno al producto de los segmentos que quedan al dividir la hipotenusa por la altura. ¿Vale? Bien, pues si yo te doy un triángulo rectángulo como este apoyado sobre la hipotenusa y te digo que esto mide 4,5. Y que esto mide 9,1 ¿Puedo calcular el resto de los lados y la altura o no? Sí No te lo voy a poner si no se pudieran calcular Si esto mide 4,5 y esto mide 9,1, la suma es Esto mide 13,6 ¿Vale? Entonces, puedes sacar B cuadrado C cuadrado es igual a A, que es la hipotenusa, 13,6 por M Que es la proyección, 4,5 Y C cuadrado es 13,6 Por la otra proyección, que es 9,1 Y además, la altura al cuadrado es Esta por esta 4,5 Por 9,1 Operando con la calculadora Y haciendo la raíz cuadrada, me queda que 13,6 por 4,5 Esto es 7,823 C es igual a 13,6 por 9,1 123 Raíz cuadrada 11,12 Y 4,5 por 9,1 Si hago la raíz cuadrada Me da 6,4 Le Scripture 1,5 7,7 8,1